Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Duki S70. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la primera pestaña de aquí, Red e Internet, luego pulsamos Zona Wi-Fi Compartir Conexión, y Zona Cobertura Inalámbrica, y aquí podemos activar la zona, aquí configurar punto de acceso Wi-Fi, podemos cambiar el nombre de la red, cambiar la contraseña o verla, así, y la zona la podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones, ahora hay que deslizar hacia la izquierda, y la zona Wi-Fi se encuentra aquí, entonces hay que pulsar el icono para desactivarla, y pulsar el icono de nuevo, para activarla. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!